Dios mío, ¿y quién no se recuerda de esta canción? ¿Ah? Yo sé que usted se va a recordar de los primeros ritmos, ¿ah? Yo no voy a caminar juntos para dormir con bao de sol y conozco la memoria Nos miramos más rápido, hay vienas, tenemos vienas, tenemos vienas todo por puntifar Yo no puedo apuntar de otro, hay vienas, tenemos vienas Dim�inois ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!